Estamos hasta el día sábado, hasta el 21, trabajando. Tenemos dos turnos, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Y sí, la verdad que estamos trabajando bastante bien. La gente se acerca, pregunta. La gente cuando está de vacaciones por ahí está un poco más relajada y aprovecha y pasa y hace el trámite. Así que están todos muy contentos y nosotros también porque estamos haciendo una buena temporada. Nosotros contamos con dos tipos de trámites. Uno es el DNI y otro es el pasaporte. Para hacer el DNI, en el caso de extravío o de cambio de domicilio, para los mayores no requerimos nada más que la presencia de la persona para sacar fotos, huellas, el costo es de 300 pesos. Para los menores que no se han hecho la actualización todavía, vamos a solicitar el acta de nacimiento. En el caso del pasaporte, para los que es mayores, siempre le pedimos el último DNI vigente y para los menores solicitamos el DNI vigente, el DNI de mamá o de papá y el acta de nacimiento. Más de 150 trámites, en su mayoría son todos pasaportes, renovación de pasaportes. Y después seguido por las actualizaciones de los menores entre 5 y 8 y 14 años, que son las que son obligatorias. Hasta el día sábado, el domingo partimos para playas doradas y el lunes de la semana que viene vamos a estar trabajando hasta el día jueves 26. ¿La gran mayoría de las personas que se acercan son de aquí cerca de la zona o son de otros puntos? No, hemos tenido la sorpresa de encontrarnos con gente de otras provincias, en su mayoría cordobeses, tucumanos, mendocinos, inclusive de Ushuaia, mucha gente que no es de la provincia que está vacacionando por acá y aprovecha para hacer el trámite por la facilidad que tiene hacerlo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!